La causa que le valió a la reina Sofía un premio y enorgullece a todos, excepto a la ausente Leticia. Digamos que, de todos los compromisos de agenda institucional que la reina Sofía ha debido asumir en ausencia de su nuera, la reina Leticia, quien estuvo de viaje de cooperación en Paraguay, la cita de este viernes ha sido la más esperada de la semana y con justa razón. En esta oportunidad, la reina Sofía no ha tomado un lugar supletorio, sino que se ha erigido como la absoluta protagonista del acto solemne que tuvo lugar en el Palacio de la Zarzuela, donde recibió a los representantes de la Asociación Dignidad y Justicia quienes le han entregado la medalla de oro, mérito máximo de esta importante organización. La medalla se le entregó con motivo de los considerables esfuerzos que la reina Sofía ha realizado para visibilizar y ayudar en la lucha contra el terrorismo, así como la defensa de quienes han resultado víctimas de este flagelo que sacudió a Europa en varias ocasiones. Pero no solamente a la emérita le ha tocado esta honorable distinción, sino a grupos de ciudadanos y efectivos de las fuerzas policiales, bomberos y demás cuerpos de seguridad que día a día realizan su mejor trabajo para prevenir y proteger a la sociedad de esta lamentable práctica antisocial. Así lo ha señalado el diario El Mundo. A propósito de esta importante ocasión, los designados para honrar a la reina Sofía con esta mención fueron Daniel Portero de la Torre, presidente de la Asociación, y Víctor Valentín Cotobal, vicepresidente y secretario general. Entre ambos le colocaron la medalla y le hicieron entrega de un diploma conmemorativo. Como es propio de la madre del rey Felipe, se le ha visto muy sonriente y cordial con sus invitados y se ha lucido como una gran anfitriona, además de corresponder a este gesto y reconocimiento honorífico con gestos de agradecimiento, dada la gran importancia de este encuentro y el gran impacto positivo que trae en la batalla que actualmente se libra para erradicar el terrorismo de la región. Aunque este evento ha tenido un gran significado para la reina Sofía, no es el único que ha tenido en esta semana. El pasado jueves, la esposa del rey Juan Carlos se desplazó hasta Salamanca para entregar el XXX Premio de Poesía Iberoamericana a la poeta portuguesa Ana Luisa Maral. El pasado jueves, la esposa del rey Juan Carlos se desplazó hasta Salamanca para entregar el rey Juan Carlos se desplazó hasta Salamanca. El pasado jueves, la esposa del rey Juan Carlos se desplazó hasta Salamanca.